Carina, 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 carina Qué dulce son de la bendición Para su tiempo la cantó así Amaba tanto la tierra y el río Que fue un altar su escondite Era la raza de un ser elegido Que nunca más se repite Las manos siempre tendidas tenía Porque el amor fue su gesto La noble sabiduría De un corazón muy impuesto La muerte que envió su cerco Miren pero si pelea Donde descansa su cuerpo Hoy crecen las mazareas Tan solo a quien siembra Le pueden brocar las flores Qué dulce son de la bendición Qué dulce son de la bendición Para su tiempo la cantó así Qué dulce son de la bendición Para su tiempo la cantó así Para su tiempo la cantó así Gracias por ver el video